Mi nombre es Francisco Javier Iséis Beltrán y tengo aproximadamente ocho meses estudiando inglés. Lo que a mí me gusta de la escuela es el manejo que tienen con los alumnos, cómo llevan a cabo las clases y cómo es que tienen una conexión con nosotros y también que es totalmente inglés, no tocas nada de español, un poco sí para comprenderlo, pero es totalmente inglés. Es muy divertido porque los profesores llevan diversas actividades que hacen que no sean tediosas al final y bueno, que tengas interacción con tus demás compañeros y pues obviamente lo más importante es aprender inglés con ellos. Me ha ayudado bastante porque con la materia de inglés he sacado muy buenas calificaciones y también como ayuda hacia otros compañeros, los apoyo y en diversas situaciones. Sí, yo recomiendo Total English School porque, bueno, las clases son amenas y todo es totalmente inglés, así que los esperamos. Lo importante para estudiar inglés en este momento es que puedes trabajar en otro país. Puedes tener un buen upgrade en tu trabajo con saber inglés y ir a estudiar en otro país o quizás tener más oportunidades cuando conoces esta lengua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!